Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos a analizar lo que puede ser hoy la final de la Champions League. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y antes de nada recordad que suscribirse es totalmente gratis, que hace mucho que no lo decimos y que simplemente haciendo clic estáis suscritos y ya, si entráis a la aplicación de YouTube, pues os salen nuestros vídeos. Correcto. Y nada, vamos a hablar un poco de lo que puede ser esta noche el partido de los partidos, la final de la Champions League que enfrenta al PSG y al Bayern de Múnich. Recordad, a las 9 de la noche en España, pedazo de final, porque es que además son dos equipos súper ofensivos que dejan espacios atrás, que precisamente lo que mejor tienen es la línea de ataque y que en defensa es verdad que tienen más carencias. Esperamos un equipo que presione arriba como el Bayern, que va a intentar agobiar al PSG y yo creo que los dos equipos pueden sufrir más o menos en cosas similares, que es el contragolpe. Es verdad que yo creo que el Bayern al apretar arriba se va a exponer más, pero también creo que el PSG tiene menos capacidad de creación de la que tiene el Bayern, como ahora veremos. Entonces, todo eso junto hace que creo que va a ser un partido de muchas ocasiones. De hecho, debería ser un partido de muchos goles porque recordad que el Bayern viene de dos encuentros bastante de locos. Primero, el 8-2 del Barça, en el cual el Barça tiene ocasiones muy claras al inicio del partido. Sí que es verdad que luego ya con el marcador es normal, se desinflan, se ven sin opciones. Y luego viene de un partido contra el Lyon con un resultado engañoso, porque deja precisamente las espaldas sin cubrir y tienen ocasiones muy claras los jugadores del Lyon. Toco Cambi tiene varias ocasiones clarísimas. El Lyon tiene 4-5 ocasiones para ponerse por delante en el partido. Y de hecho, hasta el primer gol del Bayern, que es un golazo en abri, jugada individual, el Bayern estaba siendo mucho peor que el Lyon. ¿Y por qué es todo esto? Bueno, tiene un sentido. El Bayern está jugando con un 4-2-3-1, con dos pivotes como son Goretzka y Thiago Alcántara. Claro, un doble pivote totalmente de creación. Poco músculo, poca defensa, pura creación, puro talento, ofensividad. Pero claro, a la hora de contener al equipo contrario, sobre todo los contragolpes, le cuesta mucho. Además, está proponiendo una defensa muy adelantada, más adelante del centro del campo incluso. Y es verdad que por los laterales puede sufrir menos, porque hasta el momento venían jugando Alfonso Davies y Kimmich, que son dos jugadores bastante rápidos. Pero los centrales no son especialmente rápidos, sobre todo Boateng. Y ahí puede sufrir el Bayern. Boateng que puede jugar o puede que no. Es duda. Porque puede jugar sule. Ese es el único cambio. Y el que creemos que es casi oficial, que va a suceder, es la entrada de Pavard en el lateral derecho, ya recuperado de sus molestias, para pasar a Kimmich a ese doble pivote y aportarle un poquito más de defensa al equipo. Yo creo que puede pasar y creo que el que se caería del once sería Perisic. Creo que Müller pasaría a jugar en banda y jugaría 4-3-3, porque es un poco lo que ha ido haciendo más el Bayern durante todo el año. Con Kimmich y Thiago en el doble pivote y Goretzka un poco más liberado con llegada al área. También es verdad que si es un equipo que frente al FC Barcelona, frente a un equipo con Leo Messi, se atreve a salir con ese 4-2-3-1, a lo mejor él se ve suficientemente cubierta a las espaldas con el simple hecho de meter a Kimmich en el centro del campo, sentando a Thiago o a Goretzka. Entonces yo creo que quizá el perjudicado sea Goretzka y juegue un doble pivote con Thiago Kimmich, algo más defensivo que lo que venía jugando, pero con el mismo esquema que le ha ido muy bien. También hay que ver cómo está Pavard, porque nosotros sabemos que los 11 que jugaron el otro día físicamente están bien. Pavard es una incógnita, jugó el otro día 5 minutos para probarse a ver qué tal. Yo creo que ya de cara a la final, pero no sabemos cómo está. Y luego lo que hablábamos, la duda de Boateng, porque Boateng se tuvo que retirar lesionado el otro día y Sule demostró que no está físicamente, cosa que es totalmente normal. Entonces creo que ahí el Bayern puede sufrir contra una o la delantera más veloz del mundo. Ahora mismo. Sí, pero para veloz también está Alfonso Davies. Correcto. Que es un lateral que nosotros creemos que puede hacer también muchísimo daño a la defensa del PSG. Y por otro lado, a ver qué nivel tiene hoy Robert Lewandowski, que no viene tampoco de hacer el mejor partido de su historia frente al Olympique de Lyon. Quizá, si no el peor partido suyo de la temporada, por ahí por ahí habrá estado. Pero bueno, sabemos que Lewandowski al final es un seguro y siempre rinde y seguro que acabará haciendo alguna... que huela esta noche, seguro. O sea, es que estoy segurísimo. Equipo muy peligroso. Recordemos que juegan arriba Perisic, Müller, Lewandowski y Naby. Correcto. Naby que está en un estado de forma increíble, que probablemente si tuviésemos que hacer ahora mismo, hoy por hoy, un once ideal de la Champions, entraría. Hay que recordar que Naby le hizo cuatro goles al Tottenham. O sea, espectacular. Y ahora, pasando al PSG, le pasa algo parecido que al Bayern de Múnich, que juega con una alienación muy ofensiva porque tiene a muchos jugadores a muy buen nivel, como es el caso de Ángel Di María. Creo que esto puede ser... Yo es que me imagino... Pongo en mi mente, cierro los ojos y me imagino a Thiago Silva y a Kimpembe siendo atacados por Lewandowski y Naby. Y es que veo ahí... Una escabechina increíble. Creo que el PSG va a tener muchas ocasiones a la contra. Pero es que el Bayern... Es que de verdad que no veo... No veo de qué manera puede contener la defensa del PSG al ataque del Bayern. Sí que es verdad que el PSG juega con un pivote que es central. Es Marquinhos. Por lo tanto, es un pivote más de perfil defensivo que con el balón le cuesta más crear juego. Sí. Pero se complementa bien con Berratti, que tiene muchísima más calidad y es el que se dedica más a sacar el balón jugado. Y que creo que entrará de cara a esta final. Entrará seguro. O sea, yo creo que esos dos van a ser fijos en el centro del campo y vendrán con un acompañante más, que puede ser Gueye, puede ser Ander Herrera. Veremos. Yo creo que si Gueye está bien, entraré a él por esto que hablamos. Porque al final necesita músculo para defender. Pero creo que no estará para jugar. Y yo confío en que su puesto lo ocupe Ander Herrera. Sobre todo porque de cara a sacar la pelota, el PSG va a necesitar mucho más a Ander Herrera que al otro jugador que podría entrar, que es Leandro Paredes. Que a lo mejor sí que te podría ayudar un poco más en defensa, sin llegar a ser Gueye. Pero no te puede ayudar tanto en la creación de juego como te puede ayudar Ander Herrera. Y arriba, ¿cómo lo ves? Porque aquí surgen dudas. Porque si el PSG juega con un 4-3-3, como estamos hablando, arriba tiene a cuatro hombres muy buenos, de mucha calidad, de mucho nivel. Y tiene que dejar a uno fuera. Yo lo veo claro. Yo creo que se va a quedar fuera Icardi. Creo que el PSG sabe, Tuchel sabe que donde puede hacer daño al Bayern de Muniz al contragolpe, a jugar a esas espaldas de la defensa como jugó el otro día el Olympique de Lyon con el toco de Cambi. Y claro, es que si las tres que coge Cambi el otro día te las coge Neymar o Mbappé, estos no perdonan. Estos la meten. Entonces el PSG jugaría sin un delantero centro fijo, porque estaría Mbappé de 9, Ángel Di María por una banda, y Neymar por la otra y con libertad. Claro, hay que recordar que Di María, se habla poco de él, pero Di María es un jugador de grandes partidos, y que en los partidos que más ha destacado, pues ha sido siempre en los clásicos, en las finales de Champions, semifinales, que es un jugador de partidos grandes. Luego Neymar ya lo conocemos, es, vamos, puede ganar de partido en un destello, y luego Mbappé, pues que para este partido creo que además le potencia aún más, porque va a tener muchos espacios para correr. Es que es rapidísimo y va a tener muchísimos espacios, y veremos si más o menos según la formación que saque el Bayern, pero a priori va a tener muchísimos espacios para correr. También te digo, puede ser que Tuchel meta Icardi, que tengo dudas, pero puede ser que lo meta renunciando un poco a salir con el balón jugado desde atrás, ¿sabes? Puede ser que piense, es que claro, yo estoy pensando ahora, ¿cómo puedo sacar el balón si soy el PSG desde atrás, si juego contra el Bayern, contra la presión tan intensa, y ni siquiera un equipo como el Barça, que se supone que está hecho para eso, fue capaz de sacarla. Y digo, pues es que igual me merece más la pena poner Icardi arriba, colgarle el balón y jugar a la segunda jugada. Claro, pero ya saldrías con otro 4-2-3-1 muchísimo más ofensivo. O con Di María de interior. Yo no lo creo. No, yo tampoco creo que juegue Icardi, pero lo digo un poco porque no sé realmente cómo puede plantear el entrador del PSG, Tuchel, cuando tenga la pelota él, porque creo que el PSG se va a sentir más cómodo cuando no tenga la pelota que cuando la tenga, porque cuando la tenga no sé si va a ser realmente capaz de hacer algo, creo que va a ser más peligroso para el propio PSG tener la pelota que defender. Sí, sí, y sobre todo con marquinhos de pivote. Claro. Que a ver, que técnicamente pues sabemos lo que es. Claro. Y muy importante por parte del PSG la vuelta de Keylor Navas. Sí, que es duda. No sabemos si va a jugar Keylor o va a jugar Sergio Rico. La posible vuelta, porque es verdad que para una final de Champions y contra un equipo que va a generar muchísimas ocasiones, porque es que eso yo creo que es sabido por todos, ambos van a generar muchísimas ocasiones, no es lo mismo tener a Sergio Rico que tener a Keylor Navas. Correcto, ni mucho menos. Y nada, en definitiva yo creo que va a ser un partido súper entretenido con muchísimas ocasiones. Ahora, dicho esto, 0-0, penaltis. Pero bueno, creo que va a ser un partido súper entretenido. Vamos a ver muchísimas ocasiones. Como digo, gran parte de ello por culpa del Bayern, por esa presión alta que realiza con todo el equipo. Y creo que tanto el Bayern en defensa va a tener que ajustar muy bien como el PSG va a tener que cometer muy pocos errores en salida del balón para que el otro equipo no le genere muchas ocasiones. Y ahora vamos a mojarnos con nuestros pronósticos hecho ya el análisis. Para mí, los que sigáis el canal desde hace mucho tiempo, digo que el favorito para ganar la Champions es el Bayern de Múnich. Así que ahora que ha llegado a la final, pues sigo con mi idea, claro. Entonces, para mí, favorito del Bayern, pues quizá por un 60-40. Fíjate, hasta digo que bastante favorito. Yo creo que estoy igualado, pero creo, fíjate lo que te digo, que el PSG tiene más jugadores que te pueden ganar el partido. Neymar. Tienes a Neymar, tienes a Mbappé, tienes a Di María. Esos tres jugadores, quizá quitando a Lewandowski del Bayern, creo que no te pueden ganar un partido. Porque en Abri es muy bueno, pero yo creo que aún no ha demostrado ser... ¿Sabes quién creo que va a ganar el partido? ¿Quién? Neuer va a ganar el partido. Puede ser. Para el Bayern. Yo ahí lo dejo. Esta es mi opinión. Puede ser. La vuestra la dejáis en comentarios. Correcto. Es que es una final tan igualada que es que sabemos que vamos a recibir la mitad de Bayern y la mitad de PSG. Sí. Y fijaos, de hecho, que entre nosotros tenemos distintas opiniones. Así que nada, chicos, ya sabéis lo que ha dicho Carmen, ponernos nuestra opinión. Y como hemos dicho al principio del vídeo, sobre todo, suscribíos para seguir apoyando el canal y que sigamos sacando este tipo de vídeos. Darle a like si os ha gustado. Y nada, seguidnos en redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Y nos vemos en el siguiente. Chao.